Caracas, 28 de julio. Noticias 24, Ramírez sigue dando pasos gigantes en Hollywood. Recientemente fue nominado a los Globos de Oro por su interpretación de Gianni Versace en la serie American Crime History. Lea también, las nuevas publicaciones de Kim Kardashian te dejaran sin aliento, fotos, si llegaran finalmente a un acuerdo. Pero, Ramírez se pondría en esta película a las órdenes del realizador francés Olivier Megaton, que dirigió los filmes de acción, Taken 2, 2012, y a Taken 3, 2014, con Liam Neeson como estrella. The Last Dice of American Crime, será una adaptación a la gran pantalla del cómic homónimo de Rick Remender, que imaginaba un futuro en el que el gobierno de Estados Unidos prepara una tecnología que impedirá cometer cualquier tipo de crimen. Ramírez interpretaría a Graham Bricke, un criminal que quiere dar un gran golpe antes de que la implantación de esa tecnología gubernamental que lo haga imposible. Las primeras informaciones acerca de la película señalan que su tono tendrá que ver con las películas de, Sin City, y de la saga, de Purge. Ramírez se ha convertido en un actor muy requerido en Hollywood en los últimos años gracias a películas como, Joy, 2015, y Grieg, House of Stone, 2016, de Cara al Futuro. Tiene previsto participar en Jungle Cruise, cinta de Disney del realizador barcelonés Jemmy Coyette Serra, Non-Stop, 2014, que cuenta en su elenco con Dwayne, The Rock, Johnson y Emily Blunt. Además, Ramírez recibió hace dos semanas una nominación para los premios Emmy, que se celebrarán el 17 de septiembre en Los Ángeles, con información de F.